¡Hola! Y bienvenidos una vez más a una nueva edición de J. Colintres presenta Hola, ¿cómo están mi gente? Espero hayan pasado una muy, muy feliz Navidad al lado de su familia, al lado de sus amigos, de sus seres más allegados y más queridos. Espero hayan pasado una Navidad llena de amor, llena de paz, llena de buenos deseos. Y yo personalmente la pasé increíble con mi familia, con mis amigos, me la pasé súper, súper, súper. Estoy comiendo como vaca, no me importa que me digan gorda, mosca, ridícula. No me importa que me digan vaca, porque yo soy feliz, yo soy feliz siendo gorda, comiendo los tamales de Guatemala. ¿Por qué? Porque en menos de un mes yo me regreso a Estados Unidos y allá no existen los tamales con el mismo sabor de aquí. Así que díganme gorda, porque no me importa, porque yo soy feliz. Mil disculpas, me exalté un poco. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, un tema que por muchos años ha dejado a mucha gente en duda, a muchos televidentes pensando. Muchos de ustedes me conocen a raíz de un programa de calibre internacional que se llama Caso Cerrado de Telemundo, que es transmitido en muchos, pero muchos países en Latinoamérica. Mi caso, el hijo de la orgía, donde yo tuve la oportunidad de participar como testigo, ha sido el caso más visto en la historia. O sea, millones y millones y millones y millones y millones y millones de reproducciones por todos lados. Yo, yo soy actriz. Entonces si a mí me dan un papel de Magdalena Donde yo tengo que llorar y llorar Llorar y llorar Yo voy a llorar ¿Por qué? Porque ese es mi personaje Yo tengo que llorar Si a mí me dan un papel de sicaria Yo voy a ven, 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 ven a matar ¿Por qué? Porque yo soy sicaria Y me toca matar Ese es mi personaje Entonces yo fui contratada por la producción De Caso Cerrado de Telemundo Para interpretar el papel de Esteban Yo soy J. Colindres El personaje es Esteban Esteban sí existe Por razones obvias, lógicas y legales Yo no puedo divulgar el nombre verdadero de Esteban Vamos a llamarle Esteban porque ese es el personaje Muchas de las personas que traen sus casos a este programa No desean mostrar su cara frente a una audiencia de millones de televidentes O simplemente por razones personales No desean divulgar su identidad Frente a un mundo entero Entonces es ahí cuando la producción opta por contratar actores Como también hay personas que no les importa Pararse frente a una cámara Y hablar de sus problemas personales sin pena alguna Sin timidez ni nada de eso Pero es así como funcionan los casos como el mío El demandante El demandado Los testigos Y los que forman parte del caso Filman el caso Sin audiencia alguna Es decir solamente el juez Y ellos Después nosotros Los actores Trabajamos mano a mano Con las personas reales del caso Vemos el video Vemos el video Estudiamos el caso Estudiamos el personaje La producción nos da la oportunidad A nosotros los actores De agregarle un sazón Un toque personal extra al personaje Que traeremos frente a la cámara Para hacer lo nuestro Siempre y cuando El personaje real Este de acuerdo Con todo O sea O sea Trabajamos Se trabaja junto todo Producción Actores Y personas reales Cuando la producción Dijo eso Yo dije Quédense de aquí Que es mi momento De brillar Se ensaya muchas veces Se filma con una audiencia Y el resto es historia Pero fue algo Algo muy especial Porque Porque la persona O sea La persona que yo traía a vida Estaba de acuerdo Con lo que yo hacía Y me decía Excelente O sea Dale Me encantó Y O sea Se trabaja junto Todos los casos son reales Como vuelvo y repito Hay muchas personas Que no desean mostrar su cara Frente al mundo entero Hay otras personas Que si lo hacen Pero todos los casos Son reales Además A raíz de esta experiencia Yo pude empezar mi carrera Como youtuber Comediante Viajar a muchos países Y de esa forma Conocer a muchos de ustedes En diferentes puntos cardinales Del mundo mundial Así que espero Que este video Haya aclarado Muchas de sus dudas Haya respondido Muchas de sus preguntas Todos los casos son reales He dicho Caso cerrado Mejor no canto Porque Porque calladita Me veo más bonita Si te gustó el video Dale un thumbs up Y suscríbete A mi canal Right now O sea Ahora mismo Para los que no saben Inglés Porque vendrán Muchos videos más Si no te gustó Patitas Para que las tienes Fuera Fuera Que nadie te invitó A ver el video Fuera Si aún no me sigues En mis redes sociales O sea Haga lo que esperas He aquí La información De mi facebook Y de mi instagram Vuelvo y repito No tengo facebook De likes Por el momento Es un facebook Personal Un facebook Público Si ustedes le dan Al botón De agregarme como amigo No van a poder Porque creo que está llena La lista Pero me pueden seguir Es decir que pueden ver Todas mis publicaciones Porque todas mis publicaciones Son públicas Y nos vemos muy muy pronto Con un nuevo video Besitos Adiós Adiós